Hola, ¿y el regalito? Ah, bueno, ahí está la llave, ¿te sientes? Ah, bueno, ¿y el regalito? Ah, espera, espera, espera. ¿Listo? Tiene derecho a indicar a la persona que decide sobre su aparición. Tiene derecho a un abogado de confianza. Si no tiene paralismo, el estado le provee a uno. La teniente semana que se trata que haya capturado su avance, ¿sí? Estamos con la normalidad vigente. Tiene derecho a dar las decisiones que haga pero engaño, ¿sí? Está capturado por el delito de tráfico, paralización, por que dan las recomendaciones cotidianas. ¿Sí? Gracias. 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 La primera organización grande en esta zona del país. Se demuestra la eficacia de la fuerza pública de la Fiscalía General de la Nación contra los narcotraficantes en esta zona del país. Resultados operacionales, como el que acaba de relatar el señor director de la Policía Nacional, solo son posibles gracias a ese compromiso institucional de todas nuestras fuerzas. Toda la fuerza pública integrada en un solo esfuerzo para lograr objetivos como este, de tal manera que podamos brindarle tranquilidad a los colombianos. A través de esta operación y de la ejecución de misiones aéreas en conjunto y en coordinación con nuestra Policía Nacional, podemos reafirmar que no hay un lugar vedado para las fuerzas militares y que en cualquier lugar en donde se escondan estos criminales, allá vamos a llegar con toda la energía y con todo el potencial de nuestras fuerzas públicas.